Les recuerdo que hoy se juega la final de la Copa Premier Así si hago bien en esperar mucho para darle comienzo el partido Pues ahora sí que va a acabarse lo que se daba Quiero decir que a esta edición de la Copa Premier le queda un telediario Bueno, tú ya me entiendes, que sea lo que Dios quiera Chimic La pierden para mi gusto del entrenador La pelota les dura muy poquito A ver ese balón a la espalda en la zaga La defensa ha estado mejor y se lleva el balón No quiere vista el gol Chimic Müller controla la pelota Benzema La pelota cambia de pies Coma Pueden tomar ventaja Puede haber segundo remate El portero acaba controlando la pelota después de lucirse Con una acción espectacular Este ya hay que elevarlo Manolo a la categoría de santo Así se corta una jugada Parece que los galos van a probar la defensa rival ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración Está bajo presión ¡Müller! Ojo, progresa en el ataque Y esa puede ser buena Benzema Pues va a regalar la pelota Mira Paco, creo que el Bayern de Muni se enfrenta a un rival complicado en este encuentro Desde luego Manolo, a priori los dos equipos están muy igualados Y la victoria no va a ser fácil ¡Lucas! La pelota le llega a Kanté Benzema El defensor adivina el pase de Mbappé Lewandowski ¡Qué buen balón de Müller! Esa jugada podría llevar peligro Kimmich Sané Sané Pelota arriba de Banan Mbappé La pone en profundidad Mbappé La entrada es buena y gana en el esférico Sané Lewandowski la controla El balón lo controla Müller El esférico le llega a Mansament al portero Griezmann Griezmann Leyó bien el del Marque Mi madre, qué ocasión ¡Aleluya! ¡Increíble! ¿Qué paradón de Manuel Neuer ¡Qué paradón de Manuel Neuer! ¡Pone el balón dentro de la área! Hernández Hernández Mbappé Recupera a Lava Ojo que el Bayern de Mbappé Centro en la zona de peligro Pueda adelantar al equipo Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Tomás Müller La bloca Tolizo Igualdad máxima en todo 0-0 Pocas ocasiones Y mucho respeto Nadie se hace dueño del balón Esa intercepción ha estado muy bien Müller se la queda en zona neutral Al palo Ojo con el rechace El pase es interceptado La retrasa la bola El tiro queda en nada tras el desvío ¡Gonecha! Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Se acabó el primer tiempo Pi, 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 mira cómo suena el pito del árbitro Segunda parte de esta final Que nadie se mueva de su asiento Que nadie se mueva de su asiento Porque una final siempre se pelea Hasta el último suspiro Canté Canté Mueve para Pogba 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 La hinchada está enfadadísima por esa decisión, que para mí, ahí no ha habido nada. Benzema. Buen pase buscando la espalda defensiva. Se precipitó y es fuera de juego. Sané. Sané vuelve a recibirla. Ojito que no creo que falle Lewandowski. Los fans se comen las uñas. Y tú también, Pagos, date quieto. Lucas. Schules, quien se ve con la pelota. Ojito que la sube el Bayern de Múnich. Robert Lewandowski. ¡Atención a la contra peligrosa! Le dio bien y pudo interceptar. Se la va a quedar Kimmich, que adivinó el pase. Ese pase filtrado llevaba demasiada fuerza. ¡Canté! ¡Canté! ¡Coman! ¡Ojito Karim Benzema! ¡Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Canté! ¡Esto es jugar al fútbol y lo demás son tontería! ¡Messier Benzema! ¡Anton Griezmann! ¡Balaba mete el pie! ¡Sané! ¡Ahí va Müller! ¡Es Sané! ¡Balón balón a la zona de peligro! ¡Balón centrado hacia Lewandowski! ¡Dice aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Y se hace con la pelota! ¡Cortan el balón! ¡Coman! ¡Rover Lewandowski! ¡Eso debería ser gol para Lloris! ¡Pero el balón sigue vivo! ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Benzema! ¡Arrancó pronto y hay bandera! ¡Balón! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Gorezka! ¡Banderín arriba! ¡La jugada está anulada! ¡Tolizzo! ¡Sigue tocándola! ¡Ellos tienen fe en su juego! ¡Ellos tienen fe en su juego! ¡El golpe! ¡Banderín! ¡Banderín! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué importante es marcar para ponerse por delante González! y sobre todo en una final de la Premier Cup tan emocionante como esta. Pues queda mucho partido aún, Manolo. En cualquier momento el rival puede igualar el encuentro y la tensión sería máxima. Apremia el tiempo y el Bayern trata de aprovechar la oportunidad. Balón fuera, saque de banda favorable al Bayern de Múnich. A peinar 10 minutitos para el final y parece que los aficionados locales no quieren perder la esperanza. Así es, sus jugadores deben remontar un gol para no perder. Levan dos que en el área con el fusil preparado. Se la quita de encima y se la lleva. Ole, ole y ole. Cuidadito peligro. Ha perdido el balón Mbappé. El arquero atrapa el balón sin problemas. ¡Goretzka! Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! Así no se puede defender González, así no se puede defender el resultado en una competición como la Copa Premier. Ahora con el partido igualado, los dos equipos deberán abrir más su juego y buscar el gol que decida esta final. Ya lo ven, quieren la victoria a toda costa y no van a dejar de intentarlo. Pero ojo que casi no queda tiempo. ¡Gol, gol, 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 gol! Este gol los pone por delante en la final de la Copa Premier. Y ha supuesto un mazazo para su rival. Ahora solo dependen de ellos mismos para intentar conservar la ventaja y hacer realidad el sueño de levantar la Copa al final de este encuentro. El colegiado se lleva el silbato a la boca Y la alegría se besata entre los ganadores ¡Paco! Ya tienen la victoria Manolo, la final es suya Ahora veremos a los suplentes invadir el terreno de juego Para abrazarse a sus compañeros Tienen que celebrarlo ¡Como me gustan los papelitos! ¡Como me gustan los papelillos! ¡Como me gustan los cañones de luz! ¡Como me gusta la alegría! ¡Como me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio Preparados para recibir el trofeo Que les acredita como los mejores Que les acredita como los campeones ¡Cógelo! El capitán lo mece Lo baja ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! Ya tienen el título en sus manos Ya tienen el trofeo Y ahora hay que celebrarlo con la afición Se van a la esquina Allí a ese córner donde han estado estos hombres Que le han acompañado a lo largo de toda la temporada Va por vosotros, crack Va por esa afición Que siempre, a las duras y a las maduras, le acompañó ¡El título al aire! ¡Son los campeones! ¡Campeones! 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 Y ahora llega el momento El momento más esperado El de la foto del equipo campeón, Paco Seguro que todos los aficionados La recordarán durante años Y que muchos Se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! Coman. Mbappé. Benzema. Y gol. Loazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!